Para nosotros es un orgullo, una satisfacción que un embajador, el embajador haya decidido visitarnos, haya decidido ver las obras del teatro. También tengo que agradecer la gestión del Consul General de España, Diego Santiago Rivero, que fue parte de este proyecto de que el embajador pudiera estar en Punta Alta. También es importante para la comunidad de Punta Alta, porque nosotros no teníamos un embajador de hace mucho tiempo, que nos visitara. Así que creo que va a ser un día festivo, tanto para nosotros, un orgullo, que él quiera recorrer las obras del teatro. España está colaborando con todo lo que se está haciendo. Creo que con la visita que tuvimos del consejero, que le transmitió lo que vio, y ahora que él venga a ver, se da la casualidad que también vaya a estar en Bahía, porque esa noche, el sábado, primero va a estar en Punta Alta y después va a estar en Bahía. Así que es un lujo que decida, con primera medida, venir a Punta Alta y después trasladarse a Bahía, a todos los eventos que pueda haber en Bahía. Así que el Consejo de Liberantes lo va a recibir, lo van a declarar visitante ilustre, vamos a subir las banderas. Así que creo que va a ser algo muy emocionante para todos los españoles. Y creo que en la comunidad de Punta Alta, todos en el haber, tenemos un poquito, una abuela, una bisabuela, no sé, algún español hay. Así que los invitamos ese día, para nosotros que quieran pasar, va a estar acá, va a estar en la asociación. ¿Cómo va a ser el cronograma de las actividades para ese día, esperar la visita del embajador? Claro, sabés que las agendas de ellos son complicadas. Hasta ahora la visita va a estar acá, después vamos a tener una recepción para casajarlo, con las autoridades municipales y navales. Así que eso como primera medida. Después es muy posible que también vayas a trasladar al Consejo de Liberantes. Pero ya te digo, hay detalles de horarios que se van cumplimentando según su agenda. Sabemos que el viernes ya va a estar en Bahía Blanca, va a llegar por la noche, y el lunes a la mañana ya estaría en Punta Alta. Más o menos, ¿a qué hora? Más que nada, por aquellos españoles que quieran venir, acercarse a la asociación, para saludarlo, para verlo, para dejarle algún mensaje, alguna muestra de cariño, de afecto. Bueno, ahí vamos a estar de vuelta con ustedes, como para darle los horarios en que se va a encontrar. Y también vamos a pedirle la colaboración de ustedes, que estén acá, como para enseñar toda la movida dentro del teatro, que haga el embajador. Bueno, coincide la llegada del embajador con hechos históricos muy importantes, y de eso nos va a comentar ahora acá nuestro compañero, para hablar un poquito de la historia, de esta visita de lujo. Sí, por nosotros es un orgullo, porque no viene un embajador a Punta Alta y menos a la asociación, desde el año 1947, que fue con la llegada del buque Escuela Sebastián Elcano. Entonces, es un orgullo, repito, que venga a ver, y sobre todo para ver el trabajo que se está haciendo, a cuenta gotas, pero estamos haciendo todo lo posible nosotros y la gente que nos apoya, viniendo a los festivales o en las comidas que organizamos, para poder avanzar un poco en la restauración del teatro. Bueno, nos contabas un poquito de la historia, ¿no?, de esa llegada del buque Escuela, que trajo la última visita oficial de un embajador aquí a nuestra ciudad y más a esta asociación. Sí, eso para nosotros fue el último acto así protocolar importante que tuvimos de parte de Relaciones Exteriores de España. Y otra vez, gracias a, como decía Estela, a la colaboración del cónsul, el trabajo de Estela que hizo para que viniera a Punta Alta exclusivamente o primordialmente a ver los trabajos que se están haciendo en el teatro. Bueno, imagino que una mezcla de sensaciones para ustedes en estos días y esperar, ¿no?, que llegue la fecha donde puedan recibir al embajador. Y sí, o sea, es más el nerviosismo y saber poder cumplir con toda la parte protocolar y poder transmitir a él todas las inquietudes que tenemos respecto de los españoles en la zona, sobre todo en Punta Alta, y además que vea, otra vez, como dije anteriormente, el trabajo que se está haciendo. Bueno, Estelita, entonces, a la expectativa y quedamos a la espera, entonces, de conocer un poco el cronograma de la llegada del embajador aquí a nuestra ciudad y a esta institución. Sí, estamos permanentemente en comunicación con nuestro cónsul, día a día vamos armando, por ahora ya lo que tenemos armado se ha subido el pabellón en la plaza principal, así desde el Consejo de Liberantes y después veremos los horarios, cómo los vamos manejando. Pero la idea básica del embajador es estar dentro del teatro. Ver Punta Alta, lógicamente, no es ajeno a lo que es Punta Alta, porque ellos se mueven protocolamente también, está la municipalidad, está la base naval, que nos van a acompañar, ya saben de su visita y ellos permanentemente están para colaborar con nosotros. Tenemos mucha ansiedad, queremos que todo esté perfecto, que no se escape ningún detalle. Porque estamos trabajando muy a pasos agigantados en este momento en el teatro para terminar de hacer los pilares donde va a haber apoyado el piso, para que él vea esa obra. Y también la idea es que vamos a proyectar en su momento un video de todo lo que sé, cómo desde que empezamos a trabajar hasta dónde llegamos. Quizás él lo pueda ver hoy, tiene los comentarios del consejero que estuvo antes, pero queremos que lo vea de otra manera desde el momento que pusimos un pie y soñamos con que lo íbamos a abrir.